¡Bienvenidas a Radio Dibaza! ¡Coño! Tenemos tiempo que no grabamos La desaparecida Por mi culpa, ¿por qué? O sea, yo quería grabar y la semana pasada Ella no quería grabar, ella no quería editar Ella despertándose a las 5 de la tarde ¡Epa! Estás viviendo una depresión Pero ¿por qué tú me tienes que quemar a mí por eso? Yo a ti te quemo cuando tú ¡Cuando tú ajá! ¡Yo no te quemo, niña! Pero mami, estás viviendo una depresión, dime la verdad No, no estoy deprimida Simplemente que es arrecho Por cierto Bueno, no, no vamos a darle para hablar Hoy tenemos una invitada Chama, una invitada que Nuestra segunda invitada del podcast Nosotros Bueno, vamos a decirle que venga Vamos a decirle que venga porque ya lo vieron en el título Después de 4 años, porque nosotros la conocimos Hace 4 años, imagínense Y miren todo lo que ha logrado esta niña ¡Kenia O! Yo no quiero mentiroso ¡Oh, oh! ¡Me fue la canción! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué producción tienen aquí, Dios santo! Aquí tienen dos Keninis ¡Dos Keninis! Nosotros en este podcast Nosotros somos fans de Kenia O! Nosotras lo decimos siempre Siempre De verdad que Nosotros los amo Yo estoy muy orgulloso De lo que has logrado O sea, yo cuando te conocí Tenías 18 años Eras una niña Me acuerdo cuando nos conocimos en... Por allá Por allá en aquellos tiempos No, yo me acuerdo que estaba siempre pegada a ustedes Estaba ahí como chicle Estaba como que ¡Ay! Y así cuando te vi llegar Y yo ¡Va a venir la divana! Pero es que Nosotras estábamos en casa de una gente Y... Y llegamos allá Esto fue en Tijuana De paso En Tijuana, en Tijuana, sí Y me acuerdo que grabamos un video Chama, ese video ya no está Que no pasó No existe más Delayed Pero te lo juro Que, o sea Yo por lo menos ahorita lo veo Y yo digo ¡Qué éxito! O sea, todo lo que has logrado Eres una cantante Compositora Empresaria Niña ¿Qué más te falta? Tiene vida Tienes 21 años No, o sea Siempre me ha gustado como que hacer de todo Y ustedes me conocieron Que yo así Siempre he estado como que Estoy buscando de todo Siempre me gusta meterme por todos lados Estar viendo como que Inventar Estar como creciendo muchísimo En la carrera Entonces, sí Sí, siempre soy así Es más, cuando nos fuimos de allá Yo te dije a ti Yo dije Esa niña va a ser muy exitosa Yo te lo dije Es que es muy ¡Ay, no, no! Te lo juro por mí Ella me lo dijo Es que yo veo tu historia Veo por todo lo que pasaste Lo que te hicieron pasar aparte Y ver cómo te has levantado de eso Guau, para nosotros Es un ejemplo, de verdad O sea, estamos súper orgullosos de ti Bueno, muchas personas O sea, como que dicen eso Y realmente creo que Toda mi vida sabía que quería dedicarme a esto O sea, como que Pasé de crear videos A crear música Entonces ¡Ay, voy a llorar! Estoy demasiado Así como feliz Es que de verdad Para las personas O sea, que Grabamos un video ¡Guau, de verdad! ¡No mames! ¡Ay, qué amor! ¡No me di nada! O sea, no sé Como que las historias De superación Y de haberte conocido Yo digo Chama No, y eres muy arrecha Eso sí te lo voy a decir Cada vez que publicas una foto Dígame cuando La foto de cocteles Que todavía no era el video Sino que publicaste la foto Y nosotras dijimos ¡Qué arrecha esta mujer! O sea, es un estilo No, la verdad La verdad es que O sea, yo Aquí le quiero agradecer O sea, a mi equipo Porque de verdad Ellos son parte de todo O sea, yo Doy la cara Pero atrás hay muchísima gente Que somos parte creativa Nos programamos Dirigimos los videos Entonces, no Nada más es mío O sea, como que Yo soy la cara Pero ellos son parte Muy importante De todo De toda mi carrera Ahorita Eres influencer Haces videos Pero también Haces música Sí Estás en series En Disney En muchas cosas ¿Quién es Kenya Oz? ¿Quién es Kenya Oz? O sea, Kenya Oz Ya me revuelvo Ya me revuelvo Mira, es que yo la he dividido Yo la he dividido Yo tengo Tengo varias personas Varias personalidades O sea, yo divido Como por ejemplo Kenya Oz Que es Kenya Oz Es como esta influencer Arrechísima Arrechísima Que hace videos De vlogs De skinkers De skinkers Que trabaja con las marcas O sea, ¿sabes? Kenya Oz Es como Kenya cantante Kenya Oz, bebé Kenya Oz, bebé O sea, yo pensé Yo pensé que eso decía Que ellos me ven Yo también pensamos eso Sí, sí, sí Yo también Había muchos Como un tren en TikTok Que decía como De que parecía Que, bueno, se escuchaba Que yo decía como Ellos me ven ¿Y eso lo planeaste tú? ¿O eso salió así de la nada? Yo firmé Con una label Hace tres años ¡La alarma, por favor! Ya Quedé Quedé La pena La pena Tenemos Ajá No Entonces yo firmé Con una disquera Y ellos me dijeron Ok, vas a hacer tu canal De cantante Pero te quieres poner igual Como Kenya Oz Y entonces yo dije No, o sea, yo quiero Dividir O sea, Kenya Oz Es Kenya Influencer Y Kenya esta parte Que creció como Influencer Pero tiene que ser Otro nombre artístico Como Kenya Cantante Claro, ok Entonces estuvimos ahí Me acuerdo que estuve como Dos días Y todos los días me sentaba Porque yo tenía el canal Así de ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Y de repente puse K-O-S Y te gustó Y no Y todos me empezaron O sea, con mis productores Y en ese tiempo Mis compositores dijeron K-O-S K-O-S ¡Sí, K-O-S! Me encantó Y ya Ahí se creó K-O-S Y empecé a subir Que por siempre Bonita Y empezó como que Tu, 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 tu Bonita Es una de mis canciones favoritas En realidad Y también hay una K-O-X-O K-O-S No, no, no K-O-X-O es como Hay como varias No, espera Yo he ido por Twitter No, son tres Son tres Son tres O sea, hay Kenya Guadalupe Que es como que Mi persona, ¿sabes? O sea, como que Kenya, o sea, como Sin glam, ¿sabes? Que está en pijama En su casa Cocinándose la mañana En WhatsApp Que tú tienes Y que no respondo los domingos Ah, no respondo los domingos Yo me reí de eso Yo te lo voy a Yo me encantó Es que yo Al equipo le digo A ver, yo tengo Necesito un día para Para mí O sea, para estar en mi casa Descansando O sea, está cool Trabajar mucho Pero todos necesitamos Un día para descansar Entonces yo los domingos No respondo los domingos No existo Y no respondo los domingos Sí, es que me imagino Tú trabajarás por ahí Y todo O sea, ahí responde Todo eso que la Sí, y bueno Keyoxo es como un Yo la diría Como Keyoxo O sea, es Kenya Con un Oxo O sea, está loca Con un Oxo No, sí O sea, está loca Es como cuando se me mete De repente el demonio Y soy loca Soy loca por redes Para que tomes nota, mami Para que tomes nota La divasta la Pedro Sí, sí, sí Tú tienes dos Yo ya te vi Es que yo soy Géminis Yo soy cáncer Con ascendente en escorpión ¿Qué te puedo decir? Ella es sagitario Bueno, sagitario Con ascendente sagitario Total Muy sagitario eres Y tú también muy escorpión Bueno, muy cáncer Pero tú eres más escorpión O sea, yo te veo más Como vivir a escorpión Todo mundo piensa Que soy más escorpión Por mi apariencia O sea, por como me veo Como que escorpión Coño, lo sexy Lo arrecha No, pero yo tengo el cáncer O sea, yo lloro por todo No, sí Sí, yo soy súper Mi papá es cáncer Yo soy súper sentimental Súper sensible O sea, y cualquier cosita Que me pegue O sea, que O sea, mi mamá No me puede decir como Ay, hiciste algo mal Porque yo O sea No, ahora sí Y de paso que se lo diga A uno a un papá Bueno, mi papá Cuando me dice algo Es como que, ay, no sé Una se siente Soy así, sensible Otro nivel Pero bueno Hablando de Hablando de Porque aquí tengo unas preguntas A ver Ay, Dios A ver Se va a poner buena la cosa aquí Hace poquito sacaste un EP Sí Que se llama Canciones para mi ex Canciones para mi ex Y esa de ¿Ex de quién? ¿Qué cuál? ¿Cuál ex? ¿Qué? Mira, ¿sabes? Cuando yo tenía todo el EP Yo dije, ok Este EP habla mucho de desamor Y a mí A mí me encanta la informalidad O sea, soy Tengo esas dos polaridades Pero sobre todo Como en los títulos de mis videos Y bla, bla, bla Me gusta como que sea muy informal Ok Entonces yo dije Güey, esto es muy de desamor Le puede quedar Pues a que se la dediques a tu ex Entonces dije Canciones para mi ex Y así es O sea, que no es ningún ex En específico No, ¿sabes? Que mucha gente puede decir Probablemente se lo dedico Pero en el momento Cuando yo estaba creando el EP No, ¿sabes? O sea, simplemente empezó A donde salí muchas canciones De desamor Y pasó Y dije Ah, pues O sea, tú como cantante ¿Tú le dedicas tus canciones A alguien como de corazón O ya O esas canciones? Mira, hay Por ejemplo, en un álbum Es muy complicado Sobre todo yo Yo que produzco mis canciones Bueno, que escribo mis canciones Yo siempre doy como la temática O sea, quiero hablar sobre esto Me junto con mis compositores Mis productores Y les digo Quiero hablar sobre esto Estoy triste Eso me pasó, por ejemplo En Tercera Noche Yo le dije Es que tengo todo Pero estoy muy deprimida Por la pandemia Me está llevando literalmente La chinga Yo creo que Tercera Noche Es mi canción favorita De tuya Porque al final dice Para Kenya Guadalupe Sí, o sea, porque La canción habla de lo que yo estaba sintiendo Tengo todo Y aparte vino después Descríbeme Que es como llorantina Es que no sé O sea, cada canción Yo la asemejo Con un sentimiento mío Porque es que yo soy muy fan tuyo Yo soy Kenini completamente Kenini completamente Kenini forever Y no sé Pero sí, yo doy la temática Pero ahorita lo que estoy produciendo Yo ya estoy escribiendo muchísimo Muchísimo Me encantó Y las canciones Y cuando tú escuchas las nuevas canciones que vienen O sea, vas a saber que yo las escribí Porque hablan mucho Y dan referencias sobre mi vida Cuando empiezan Cuando salen Que es lo que vienen Mi amor, producir lo que estoy produciendo en este momento Y a la escala que lo quiero No va a tardar O sea, va a ser muy No va a ser rápido No va a ser rápido Porque hace poquito estabas en una disquera Sí, estaba en una disquera Lizos se llama ¡Ay, Dios! Yo estoy como informada No, no, no ¿Qué? Tenemos la información ¿Qué pasó ahí? Yo me acuerdo cuando tú subiste Mentiroso Sacaste como unas historias Que nosotras nos preocupamos Que tú estabas hasta yo Que esta gente que me robó No era esa misma gente No, no, no No me robaron No me robaron Sino que Yo con Lizos firmé Cuando inicié mi carrera de cantante Y yo realmente En ese momento Ninguna disquera iba a ofrecer Ni un solo centavo por mi carrera Era una artista nueva Era una artista nueva Y aparte era influencer ¿Sabes? O sea, que disquera iba a apostar Por alguien así Entonces yo Lizos me dio la oportunidad Lo cual lo agradezco mucho Dijo, ok, va, firma O sea, ellos son del regional mexicano Ah, esa gente es de Ya de Mazatlán Sí, de Mazatlán Son de una banda Súper, súper exitosa En el regional mexicano La más ¿Banda MS? Banda MS Ah, muy conocida Y como sabes tú Es como una multifacética Tiene ahí por ahí Un guardadito Su alter ego Que se Que escucha banda Y bueno Entonces esta disquera Con el tiempo que yo fui creciendo En industria Y me fui empapando Como que de todo Me di cuenta que no podía aportarle A mi carrera No hablo de otros artistas Como un artista Para el regional mexicano Es increíble Y le puede aportar muchísimo Pero por un artista Que está en pop Urbano Y en otro género No podía aportar Lo que yo quería Entonces De alguna manera Yo me quería salir Obviamente pues Tenía un contrato largo Y pues Mi ex-manager Decidió subir la canción Y bueno Yo también la probé Por una plataforma Que es una distribuidora Entonces cuando la disquera Se da cuenta Que la estoy distribuyendo Con otra Como TuneCore Warner PM Esas distribuidoras Ajá Como una Warner PM ¿Sabes? Entonces me la bajan Pero la canción O sea Yo no tenía idea O sea yo iba a lanzar Una canción normal Yo no tenía idea Que se iba a posicionar Número uno Mundial Es que es mentiroso Fue una eminencia Esa es mi canción favorita Ay tú todas Son tus canciones favoritas Decide Yo te lo juro Que yo me sé mentiroso Para arriba y para abajo ¿Sabes a quién le gustaba Mucho esa canción a Rod? Cuando yo fui a visitar a Rod Él la ponía siempre en la laptop Ay Rod Sí pero o sea Básicamente ese fue el problema Entonces ya ahí Ya fue cuando la disquera Me dijo Ok ya vimos Que te quiere salir Y yo le dije Sí o sea Yo soy buena disquera Y todo Pero no son lo que yo necesito Sí tienes que estar pendiente De lo que tú quieres Sí o sea como artista Igual que bueno De tus necesidades Y canciones para mi ex Fue lo último Quedamos en un acuerdo Era un año 12 canciones Con video Ok Ok Y literalmente 12 canciones y 12 videos Y 12 videos Tenías que chale bola 12 videos Y ellos te financiaban esos videos No 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 yo los pagué Sí de hecho Y la producción musical tampoco Yo todo 2020 Yo estuve en números rojos Todo era inversión en mis videos Porque yo necesitaba salir Claro Entonces era video tras video Y yo Y pagar esos videos Pagar esos videos que realmente No No son baratos No son baratos Entonces yo lo que generaba De mis vistas De mis marcas De cualquier cosa que yo hiciera Todo lo invertías En tu carrera musical Y para mí O sea para mis gastos personales Yo todo el 2020 Estuve en números rojos Para salir Sí Guau Pero salí Y ahorita O sea que Una disquera por lo menos En ese caso No te aporta nada En ese tipo de O sea no te aportan en producción Sí pero depende Depende del contrato que tú tengas Yo era una niña O sea cuando firmé Yo no tenía No tenía idea De que una disquera Te podía financiar tus videos Ahora lo sé Y ahora sé que hasta te dan Adelanto por firmar Claro Ahora lo sé Es que yo conozco muchas personas Que le dan adelantos Y adelantos Y eso es una mirada Y eso es madre adelantos Lo único que bueno Pero ya estás a nivel Pero es que ahorita Abriste tu propio sello Que Yo quedé en shock con eso Ahora abro mi propio sello Que muchas personas O sea en parte Si es para mí Es para que Para aquellos O sea sí Pero sobre todo Para abrirle la oportunidad A muchísimas personas En un futuro Ahorita no Creo que en este año No me daría el tiempo Pero en un futuro Que quieran incursionar En la música Y que Una persona que se ha caído Y se ha levantado En esta industria Y abrirles las puertas Y oportunidades A nuevas chicas Y chicos Que quieren entrar A través de Que hay récord Una mujer Empresaria Cuando quieras Hermoso Hay un problema Con la carrera La carrera musical De la divasa Es una carrera complicada Esta mujer ha querido Se trabó Quedó trabada Pero ella Ella coño Tú no confías en ti ¿Con quién estás? ¿Con quién estás firmado? No yo sola Bueno Sí independiente Como maquillaje ¿Qué está pasando? ¿Con quién distribuyes? Pues Estamos Pues este podcast Toda esta agencia Es como mi equipo de trabajo Nuestro equipo de trabajo De hecho Y lo último que saqué Fue diva Pero fue como una celebración Para los 10 millones No fue realmente algo Que yo O sea Yo me veo así como Britney Spears Lo que pasa Que no veo todavía Yo siento que deberías Dedicarte un poquito más O sea Yo siempre le digo Yo le digo Tú tienes que ser como Kenia Es más Yo se lo dije En el podcast pasado Nosotros decimos Coño Si tú quieres ser Cantando Tú tienes que estar O sea Grabar Meterte en eso O sea Sabes Escribir De verdad Y es algo que muchas personas No Es un esfuerzo Es un esfuerzo Y yo Es dedicarse Personalmente yo no quiero ser Una influencer que canta Yo quiero ser una cantante Y alguien que represente su país De una manera correcta O sea Yo produzco Yo estoy en el estudio Paso hasta 15 días Sin salir Sin ver la luz Produciendo O sea Estando ahí O sea Mi rutina cuando yo estoy produciendo Y haciendo mis canciones es Me levanto Voy al gimnasio Y me voy al estudio Y estoy ahí 18 horas Tienes que hacer un Bootcamp Exacto Y estoy con toda la gente Produciendo Produciendo Escuchando Porque de 100 canciones Una Y yo vi que tú eras el top De una de las mujeres Más escuchadas del país O sea Yo creo que por eso Ya no te No dicen que ni a vos Es una influencer Dicen que ni a vos Es una cantante Sí De hecho ya muchas personas Lo cual no me molesta Me encanta ser influencer Me encanta No pero igual O sea Cuando de repente Que en unas marcas Me encanta Es diferente Pero es diferente Pero sí Obviamente Creo que para la industria Era muy complicado Ver que un influencer Cantara Y que lo hiciera Bien Y que hiciera videos O sea que realmente Se estaba tomando Es que tienes que prepararte No es porque Ay quiero ser influencer Y ya Y quiero cantar Y ya no tienes que prepararte Tomar clases de canto Yo tomé clases de canto Clases de piano Me meto Y cada vez vas metiéndote más Al punto de que yo les dije A mis productores Que yo quiero Tomar la computadora Y aunque ustedes no estén Yo grabarme Y decirles Ok Anoche me levanté Me levanté a las 3 de la madrugada Y me puse a grabar eso Porque yo tengo el estudio En mi casa Pero estoy en proceso Me estoy tratando De tomar mis tiempos Para poder hacer eso O sea yo quiero eso O sea yo quiero tomar La computadora Y yo grabarme Amiga Aprende el proté Amiga Aprenda Aprenda Aquí Exacto Te traje a la indicada Para que hija Le enseñe Porque ella Esto no es un podcast Es para que aprendan Sí para que aprendan Porque yo confío en Pedro Yo confío en mi mejor amigo Yo confío en ella Sí claro Pero ella no confía en ella misma ¿Qué más? Creo que Mira yo lo tengo tatuado Ay se va a quitar ¿Qué es que se vea? A ver Confidence Me encanta Y esto me lo tatué Cuando me estaban atacando muchísimo De que un influencer No podía cantar Y me fui Y me lo tatué Y dije confiante O sea si yo confío en mí Todo puede pasar A mí me molesta mucho eso De que A mí me molesta mucho De que desmeriten mucho El trabajo de los influencers O sea las personas Normales Porque en realidad Es un trabajo grande Claro Y hay influencers que cantan Influencers que bailan Influencers que hacen muchas cosas Lo que pasa es que claro También hay mucha gente Que por tener una plataforma Y por tener muchos seguidores Creen que Ay bueno vamos a sacar una canción Y entonces No sé cantar No sé nada A veces pega O sea porque hay famosas Que no cantan Coño tal vez no Pero y si pega Y si pega Un problema incluso Con Con personas Que no sepan Que no sepan cantar Y no tengan idea De que Es un uplist Bueno Katy Perry no canta Tú que sabes Dice No sé Pero que lo hagan En serio Y que de verdad Se comprometan Porque El hecho de Estar frente a un micrófono Y sobre todo Transmitir Porque eso Puedes tener una canción Con millones de reproducciones Pero hay algo que muy pocas personas Pueden hacer Y es transmitir Que a través Conectar con la gente Que a través de lo que tú cantas Una persona lo escuche Y llore Y una persona diga Wow esto me queda Yo he encontrado personas Que me ha dicho Gracias por Escríbeme Y por Tercera noche Escríbeme Me fascina Porque gracias a eso Salí de la depresión Y eso vale O sea que me digan Gracias a tu canción Salir de la depresión Vale más que 50 millones de views Que una persona Se me acerque Y me diga eso Es que Cuando sacaste Tercera noche Yo me leí los comentarios Y era como Yo Mi mamá Que nunca la vi Cosas así muy Los comentarios Yo no podía Leer los comentarios De Tercera noche O sea gente Se conectó tanto Con la canción Y con lo que estábamos Pasando en ese momento Y escribían Sus historias Así o sea De verdad Ves los comentarios Los lees Y son historias De gente que Se inspiró Y escribió lo que sentía Que a través de la música Logra conectar eso Conectar Conectar Cómo llegas a un punto En que o sea Consolidas un fan Fandom tan grande Porque tú tienes Un fandom masivo O sea Y esa gente Está pendiente De ti 24 horas del día Sabes que Y eso yo lo hablé Con mi psicóloga Y yo le dije Es que yo los amo O sea es que De verdad yo los amo De verdad encontré Un amor gigante Y un amor que Cuando veo que una cuenta Se desactiva Cuando veo que uno Porque crecen Y empiezan a tener Mucho trabajo Y ya no pueden atender Una cuenta de fandom Claro Eso duele Y yo Nos ha pasado Nos ha pasado Y yo sufro de verdad O sea yo le digo Yo solo platiqué O sea porque fui A ver Porque sufro Cuando una cuenta Se desactiva O sea Pero es porque Les tengo tanto amor Tanto cariño Y tanto aprecio Porque creo que Aparte de mi familia Ellos son los que me han levantado De los peores Caídas de mi vida Son las personas Que siempre están Para ti Levántate Tú puedes Y eso es Vale Nosotros de antes Empezar el podcast Ya habíamos dicho Tenemos que traer a Kenia Porque o sea Hay muchas preguntas Que hacerte O sea no sé Tienes O sea tienes una carrera Muy diversa Pues Y o sea Se puede preguntar mucho Pues ahí Podemos sacar algo bien Pues ¿Cuál es tu canción favorita? De todas las que has sacado La que más te guste Comercial Cocteles Es mi favor Comercial Me encanta Y personal Que yo fui Yo creo que Escríbeme Y yo creo que es una canción Que nunca podría Cantar en vivo ¿Sabes? En vivo Escríbeme No las has cantado ¿Verdad? Por la pandemia Por la pandemia Porque hiciste un tour Y cantabas las canciones Sí pero ahí tenía como Cuatro o cinco Nada más Guau Sí Pero este año No se pueden hacer tours Yo creo que hasta El otro año ¿Y tú crees que el año que viene Empiezas a hacer conciertos Y así? Pues Si Dios quiere Ojalá Sí Yo iría a un concierto Tú Yo los tienes que invitar No Ustedes van a estar en VIP Ahí en el escenario Ahí Ahí Echándome por la super Sí ¿Cómo Kenia después de lo que le pasó Que venía de sin redes sociales Eliminada de la faz de la tierra ¿Cómo ella descubre Que ella quiere Incursionar en la música? ¿Sabes? Que yo siempre dije Ok Al final del día Ser influencer Es un trabajo muy Muy inestable Algunas veces estás arriba Y otras veces Otras veces estás abajo Una vez subes O sea un video se te vira Y yo decía No yo Me gusta Y amo grabar videos Y es como mi diario O sea lo disfruto bastante Pero yo quiero incursionar en algo Lo que sea Actuar Empresaria Cantante Lo que sea Quiero marcar O sea quiero Quiero Trascender Esa es la palabra Entonces yo empecé Como la música Y me gustó ¿Sabes? Y dije Wow Esto me gusta No es un trabajo fácil Y ningún trabajo es fácil Pero me gustó Y dije Ok va A mí me sorprendió A mí me sorprendió Creo que No me acuerdo con qué canción fue Creo que fue con Bonita O algo así Que tú la cantaste Como en una sesión O algo así No sé No me acuerdo con qué canción fue Que yo dije Que ni así canta de verdad Porque al principio yo decía Ay está seguro Es como esa cosa Canta y qué bien Esa no fue tu peor pesadilla No No me acuerdo cuál Que hiciste como una O sea algo cantándolo en vivo Y wow Yo quedé en shock Yo dije Esta mujer canta demasiado arrecho Es que Hasta tu hermana canta igual de arrecho No mi hermana canta O sea Increíble Pero ella no quiere cantar No quiere Ella la veo como más modelo Como me dijiste Mi mamá O sea Se acercó y le dijo ¿Por qué no cantas? O sea tienes todo para cantar Tu hermana te puede guiar Te puede ayudar Y le dijo Mamá A mí me gusta Instagram No voy a cantar nunca Y fue como Es que hay gente que no le gusta ¿Por qué? No sabemos Debe ser O sea todavía está muy joven Está muy joven Tiene 16 años A los 18 todo puede cambiar O sea al final del día Ella Yo siempre le he dicho O sea Tú Esto es tu hobby Si tú quieres estudiar Estudia Porque de repente me dice Que se quiere ir a Europa Entonces vete a Europa O sea pero Ay que divino ser tan joven Y sabes Tener un público Una plataforma Y poder decidir qué hacer Ajá Pero yo la dejo Que ella lo disfrute Y que sea lo que Si no quiere cantar No va a cantar Si no quiere actuar No va a actuar O sea porque le han llegado Casting de cosas importantes Y no quiere Entonces no se la va a obligar a hacer Claro Aparte es una adolescente Y tiene que vivir esa etapa Sí Es mejor Y ella Bueno ella es parte del team of Sí Es parte del team of Junto con Ani Samantha Samantha Conrad 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 Ay Conrado Coño tan bello ¿Qué más estuvo? Emi ¿Qué pasó ahí? Porque yo vi que se separaron O sea no hubo más Sabes que el team of Se había separado antes De que De que Mira te explico Nosotros estábamos con una agencia Que se llamaba Viral Que team of Estaba con esa agencia Viral Ok Y también mi proyecto El proyecto de mi hermana Al final salimos de De ahí Pero todo cool O sea no por Por otras cosas Por malentendido Sino como que Ah ok Se acabó el contrato No hay tiempo Ajá Se acabó el contrato Y yo estaba Me recuerdo que yo Para grabar en team of O sea Se tenían que organizar Todos Para que yo pudiera grabar Eras la cabeza de team of Sí Si no Si Kenia no decía nada No se hacía nada Incluso hay videos Donde yo no salía Porque no tenía tiempo Porque estaba En marcas En campañas En el estudio Grabando un video De repente volaba Para no sé dónde Y regresaba Entonces team of De verdad para mí era Me estaba consumiendo mucho Y yo lo hacía porque Los 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 quiero O sea los quiero muchísimo Y obviamente team of Sin que yo estuviera No se sentía igual O sea todos juntos Éramos team of ¿Sabes? Sí claro Y fueron un éxito Completamente Sí Sí yo sí lo siento A mí me encantan los videos Yo a veces me pongo a verlos O sea me río mucho Son divertidos Pero sabes qué pasa ahí Que también éramos Yo siempre digo Es que ahí estábamos jugando Y mi proyecto se empezó a poner Tan serio Que yo dejé de jugar Y ya Yo ya no estaba jugando Yo empecé a tomar Mi proyecto O sea bien O sea esto Ok Esto ya está fuerte O sea y sobre todo Cuando empezaron a lanzar Como canciones que se me viralizaban Y dije ok Ya no estoy jugando Me la pasé increíble chicos Los amo Los adoro Pero ya no Y team of Se acabó por eso Por los tiempos Y luego Ani se empezó a enfocar muchísimo En el maquillaje En su canal 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 En su estudio O sea Samantha Igual O sea en lo de ella Eloisa Mi hermana Igual que quería estar súper Entrada en Instagram Entonces La real causa Fueron tiempos Salimos de viral Que era quien daba como Como el sustento De Timos Ok Y después Mi expareja Era quien tenía Firmado a algunos De los talentos Ok Ajá Entonces yo me Yo termino mi relación Y pues obviamente También se acaba como que Esa relación Con ellos Laboral Pero yo lo sigo viendo Y le sigo escribiendo Cómo están Cómo va todo Sobre todo con Samantha Cómo va Cómo estás Con Ani Qué gusto Que te está yendo bien Felicidades Y Él sabe y me conoce Siempre me dice Mi niña es que no para O sea porque ¿Dónde estás? Sigo en México Y mañana en Miami Y regreso a Mazatrana Pero vuelvo Vuelvo otra vez Qué divino Y qué emoción Es que nosotros Tuvimos a Ani En el programa Sí Nos tuvimos a Ani En el programa Ese capítulo no ha salido No ha salido Y no creo que O si se va a salir No sé Tenemos que checarlo Con producción Pero me acuerdo Que él nos decía Que justamente Cuando estaban Pues exacto Mario Que era tu manager Y el manager de él Al mismo tiempo Entonces como que Él a veces se sentía En el medio de los dos Claro Obviamente porque Al final De tener algo laboral Éramos amigos Y yo lo quiero Y te lo digo aquí en cámara O sea lo adoro O sea yo lo veo Y para mí O sea vivió en mi casa Estuve en mi casa Muchísimo tiempo Le abrí las puertas De mi hogar De mi corazón Entonces al final La relación se acabó Pero punto y aparte Sí Obviamente se notó Creo que todos lo notaron Como un alejamiento Pero pues creo que Es evidente No quiere Es difícil cuando Los amigos se separan A nosotras Nos pasó Nosotros hemos sido Bueno sí Nosotras Nos hemos peleado Y no es que haya tomado Bando Sani Ni nada O sea nada O sea cero Y mucha gente lo atacó Porque después lo veía Junto a él Pero es como Oye pues es que es un manager O sea tiene que estar con él ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Porque ya con él No trabajas Con Mario No 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 Ya la relación laboral Se acabó Y también la personal Pero está bien Totalmente O sea Lo ideal es alejarse Y ya pues Sí también Tu proceso de sanación Creo que lo necesitas Yo estoy pasando por eso Es importante para la salud En serio Yo estoy pasando por eso O sea con mi novio Teníamos dos años Y ahorita estamos terminando Y sabes yo O sea corté completamente Toda la comunicación Con él por eso Porque no se duele Pues o sea duele Sí duele Y también sabes O sea que hubo muchos Malentendidos O sea a nivel redes Que la gente estaba sacando Conclusiones Conclusiones Que no eran O sea para empezar Timos ya estaba separado Desde hace mucho tiempo Por tiempos Y para empezar No terminamos mal No terminamos en enemigos Donde los vea Los saludos Donde ellos me vean Me saludan Y ya o sea Realmente no pasó nada Nada malo Pero empezaron a sacar Que se vio Es que siempre quieren Buscar el lado malo De las cosas Yo he escuchado Muchas veces eso Yo escuché O sea llegué a escuchar Que ok Kenia se separó De Mario Del team De todos ellos Y ellos eran como La cabeza de todo Entonces ahora ¿Qué va a pasar con Kenia? Eso lo llegué a escuchar yo Pero no te dejes Chama No claro Ay bueno Es que lo que pasa Es que a mí me gusta mucho Como Kenia a veces maneja las cosas Que ya no No se va a meter En problemas En problemas innecesarios Porque sabes algo A veces como que Addressing things O sea Es peor O sea como decir Es peor O sea porque si Mientras más Y luego también O sea Más sacan de contexto Mientras más uno dice Más sacan de contexto Lo mejor es terminar De una manera educada Madura Un story Decir O sea Las cosas como son Sin dar Muchas explicaciones Yo soy cantante Y la gente se debe interesar Por mi música Y no por mi vida personal Claro Total Quería hacer una pregunta De vida personal Bueno va A ver A ver Pues Dependiendo Dice Kenia Dependiendo Hace poquito vi unos videos Ya que sacaste el tema De tu mami Ah sí Vi unos videos que se volvieron virales Incluso Sí 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 Este ¿Qué pasó ahí? ¿Sabes? Creo que Dejamos Con mi mamá Yo Es la persona que más amo en la vida Y creo que Es mi mejor amiga Y yo soy su O sea Siempre toda la vida Hemos sido súper unidas Eloisa Mi mamá Y yo O sea Para todo ¿Están viviendo juntas? No Mi mamá vive en su casa Y Eloisa vive conmigo Y bueno Como que vive Va y viene Bueno Mazatlán es así O sea Pero Sí Pero A esa parte Creo que Tuvimos un problema Y yo estaba Tan enfocada en mi trabajo Y tan enfocada en mi carrera Estaba De hecho estaba con lo de lisos O sea Y mi mamá también Estaba como que Que no supimos Creo que Dejamos crecer el problema No lo hablamos a tiempo Y se nos salió de las manos Y creo que Tanto ella Como yo Nos arrepentimos mucho Y ya me lo he dicho Obviamente Me arrepiento muchísimo O sea De mis acciones De todo Pero Pero así tenía que pasar Y está bien Y simplemente aprendimos Que La vida personal No se lleva A lo público A lo público Y lo entendimos a la mala Y qué bueno Qué bueno O sea Yo siempre trato de ver El lado positivo a las cosas Y pasó Como tenía que pasar Como Dios quería que pasara Y así pasó Y no me gusta Y no me siento orgullosa de eso Mi mamá tampoco se siente orgullosa de eso Ya están bien ahorita No O sea Sí Es que Es que tienen hasta un negocio Yo vi O sea Es que Mi mamá Es la persona que más amo en el mundo Y yo sé que Ella me ama con todo su corazón Y no subimos No supimos más bien Cómo asimilar Lo que estaba pasando Y sumándole que La gente estaba sacando teorías Que no eran ciertas Y me imagino Le decían a tu mamá Y tu mamá que no conoce A mi mamá O sea O sea A mi mamá le daban mensajes De que Usted permitió Que a su hija Y o sea Imagínate como mi mamá Mi mamá no sabía Cómo asimilar eso Y no le estoy justificando Pero realmente fue algo Que se nos salió de las manos Y tanto ella como yo Nos arrepentimos muchísimo Nos hubiera gustado Que eso nunca hubiera pasado Pero así pasó Y está bien Es que no Y creo que nos unió demasiado Porque nos dimos cuenta Y bueno Yo creo que en este punto Me doy cuenta Porque digo Creo que Si después de ver ese problema O sea Realmente puede salir Quien le dé la gana Así Quien le dé la gana A tirarme mierda Y me va a valer Qué bueno O sea No sé si la vida Me encantó eso Trato de verlo Por el lado positivo Y digo No sé si la vida Me está preparando Para lo que viene Porque Tú sabes que aquí Al ser figura pública Todo el mundo Te puede decir lo que quiera Pero después de eso No me importa nada Es que tú de aquí Vas para arriba O sea La familia La familia aparte Es que Es que tener problemas Con la familia Y eso en interno Eso es burla Bueno a ti Tú hiciste un video De Margaret Yo Qué loca Viste que Margaret Por eso me odia Porque tú me echas La culpa a mi Pedro ¿Quién es Margaret? Margaret es su hermana Y yo Cuando era muy Ella era muy niña O sea Ella tenía 15 años Su hermana y Pedro Siempre han tenido problemas Y esta Me echa la culpa a mí De que ella sube videos De la hermana Y yo ¿Qué culpa tengo yo? No Mira yo te lo digo aquí Pedro O sea Pedro y Dibaza Yo te digo Lo más importante Y te lo digo Por alguien que lo aprendió De la manera fea De la manera fea Lo más importante Que tú tienes en tu vida Y que es la familia Claro Y es algo que no regresa Que Dibaza La fama El trabajo El dinero La carrera El éxito Nada te va a recompensar Tanto como estar en la casa De tu mamá Comiéndote un plato de sopa Amén Ahorita está mi mamá de visita Tenemos que traerla Para Radio Dibaza ¿Qué pasa? Eso me encanta En ese capítulo viene Eso estuviera muy cool Ay no Siento que va a decir Cada cosa Sí Tu mamá Que es más cómica Pero sí Yo siento que en ese problema Con tu hermana Tú me metes Y por eso Tu hermana me odia No Pero no te meto Ah lo niegas Bueno Lo vamos a hablar después Entonces ¿Con quién? Con ella presente Cuando venga Yo quiero ver Preparate Preparate ¿Por qué me culpas tú a mí? No te culpo Pero bueno Lo hablaremos después Es que tú siempre Culpas a la gente Siempre tienes esa cosa Cuando haces las cosas mal Ella culpa a la gente Sí Pero reconciliarse Sí O sea que se reconcilió Eso siempre es importante Él y ella Y él y ella Él y ella Sí Siento que no va a decir tus cosas Reconciliarse con la gente Yo no he hecho nada Pero sí Total Me encantó Es que bueno No sé O sea siempre Uno empieza En internet Y uno no viene aprendido Con nada Uno no sabe Lo que está pasando Y yo siento que A veces uno Comete estupidez No hay una guía Cuando comienzas A hacer videos En tu casa Como de que ¿Cómo vas a lograr? De repente Puedes tomar tu celular Y escribir algo Y en 10 años Puede ser algo Que esté súper mal O sea y te lo pueden venir A sacar después de 10 años Y puedes decir Es que en ese momento No era grave A mí me da miedo Porque o sea Una en Twitter Antes era muy loca Y bueno Una dice No ya Yo puras frasecitas Frasecitas de amor Frasecitas porque no No de repente No para qué A mí me gustaría Pues tener gente atrás Que uno le diga No niña No haga eso ¿Te arrepientes de algo Que hayas hecho En el pasado? Arrepentirme Yo creo que Probablemente Como muchas acciones O cosas que dije Cuando era muy niña ¿Sabes? Y no sabía El impacto Que tenía Y la responsabilidad Ahora la sé Y soy más cuidadosa Pero probablemente eso Pero creo que Nunca me voy a arrepentir De lo que hice Yo creo que De lo que no hice Entonces Ok Siempre Si no hiciste algo Yo creo que eso Te lo va a ayudar Es que cuando una Es carajita Una no sabe Es que lo que te digo No hay un manual Que te diga Como que mira Tienes que hacer esto Y eso le pasa A mucha gente ahorita A las nuevas generaciones Es lo que estábamos Hablando ahorita De las generaciones viejas A las generaciones Nosotras estábamos Bueno, ahí 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 Nosotras antes Éramos muy lengua suelta Sí Éramos ya más Yo siento que Bueno, yo No sé si cuando uno crece más Una se pone como más ¿Qué opinasías tú? No, bueno Yo siento que yo no me arrepiento De nada Pero yo era muy lengua suelta Yo contaba hasta Bueno, hasta cuando iba a cagar Pero Y ahorita ves A toda esta gente nueva Como que Estoy con esta Estoy con esta Terminé con esta Las tiktoker Que esas no tienen La lengua Se les Bueno Se les va Pues se les va la vida Pero también O sea, te digo algo O sea, están teniendo Mucha fama Muy rápido Ingresos muy rápidos Y muy jóvenes Entonces también es la edad ¿Sabes? Sí No tienen que aprender La mayoría de las nuevas generaciones Tienen 18 años Bueno Tampoco No me vas a perdonar Porque hay unas viejas Hay unas que tienen como 23 para arriba Hay unas hasta más grandes que tú Ah, más de que una Bueno, yo Bueno, no sé Qué bueno hasta que tú Exacto Pero sí Siento como que Y yo le escribía a alguien O sea, le escribí a Rod Porque Rod Crecimos Somos de la misma ciudad Y nos tocó vernos Antes de que De que todo pasara De que él pegara en tiktok Y a mí pues todo Y yo le escribí Y le dije Oye, ya Le dije O sea, está cool La fiesta Te quiero mucho Pero ya Céntrate Esto no es para siempre Le dije Esto es un juego Esto es así Uno, dos años Tres, cuatro, cinco Cuando mucho Ya llegan otras generaciones Llegan otras generaciones Y te van a tumbar en un año Ya le dije O sea, pero pues Le toca aprender Y creo que eso es algo Que también yo aprendí Que cada persona Tiene que vivir su proceso diferente Ese es el mejor consejo Que puede llegar Es que yo, exacto Yo veo esto A personas que De este año para acá De la pandemia para acá Veinte millones de seguidores Y debe ser difícil Debe ser una locura Porque recibes tanta atención En ese momento Que a lo mejor Te vuelves loca Y no sabes Qué es lo que vas a hacer No, y sabes O sea, el hecho de De llegar a un antro Y que todo el mundo Te hable bonito Que quieres Te pongan una buena mesa Ta, ta, ta Obviamente O sea Wow Me siento el dios De la peda ¿Sabes? Pero es falso Y toda la gente Que está ahí No daría un peso por ti Cuando no tenías nada No va a dar nada Yo creo que podemos Y si no tuvieras Esos seguidores No te hablarían igual Exacto Y yo creo que podemos Hablar por las tres De que De que pues Una comenzó Chiquita Y uno fue viendo Como todo tan exponencialmente El crecimiento Poco a poco No fue de un día para otro Sino que realmente Ahorita tienes Seis millones en YouTube Tienes todo en tus canciones Yo tengo diez Y es como Pues tú ves a la gente Creciendo contigo Y eso también está lindo Eso es divertido Está bien lindo Está bien lindo Y creo que también ellos Bueno yo he modificado Mi carrera Mi contenido A como he estado creciendo O sea porque obviamente Mi contenido pasó De ser una niña A ahora pues ya Claro Y cuando colabores con Nanita Con J Balvin Con todos ellos La gente que esté Desde que estabas Once, once Se va a hacer muy orgullosa De ti Y eso la da Eso de Bueno yo por lo menos Ahorita yo te veo Y yo te veo Y yo digo Como nosotros Exacto Y yo digo Que orgullo O sea en realidad Que orgullo Que orgullo A donde estás llegando Lo que estás haciendo Eres una mujer Arrechísima Mira chica Que significa eso De la mariposa Que mucha gente Me está diciendo Como así No puedo dar Explicaciones así Como que muy profundas Pero para mí Una canción Una cosa Mira te explico Pero lo sabremos Sí, sí, sí Lo van a saber obvio Pero para mí O sea una etapa De mi vida A mí me marcan mucho Las etapas de mi vida Y las crisis Entonces acabo de pasar La crisis más fea En mi vida Una de las más feas Yo creo Pero obviamente No fue pública La gente que me quiere Y que estuvo conmigo Lo notó Entonces para mí Creo que En ese momento Soy como una mariposa ¿Sabes? Estoy creciendo Y es otra etapa En mi vida Para mí una mariposa Representa como Renacer Entonces creo que Sale el capullito Ajá Entonces para mí Yo ahorita utilizo mucho Y me inspiré En un proyecto que tengo Sobre la mariposa Y está basado en la catarsis Me encantó Qué lindo Me encanta Es así como Como Adele Ay se escucha Se escucha como ¿Será que está lloviendo? Está lloviendo Está lloviendo Ay que demore El planchado Se escuchan por ahí Así como Es porque está lloviendo El planchado Se nos va a caer No mami Yo me subo Pero comparamos a Lube ¿Con quién te encantaría Colaborar en un futuro? ¿Con quién te ves colaborando? ¿Dónde te ves? O sea Uy ¿A dónde llegaría El proyecto de Kenya Oz? ¿A dónde va a llegar Kenya Oz? K.O. K.O.S. K.O.S. ¿Qué? Pues no sé Si la vida El universo Dios me lo permite Con Selena Gomez Selena Yo me encantaría Yo diría Ahí yo digo Hola Arrechísimo No ahí yo creo que Yo la conozco Le tomo a la mano Y me desmayo Arrechísimo Me desmayo Es que yo Por lo menos yo Soy muy fan de Taylor Si yo veo a Taylor Yo me desmayo Igual que tú Pues me desmayo Sí O sea me gusta Taylor Pero no no Selena Y Ariana también me encanta Pero Ariana más como artista Para mí es una artista Súper completa Pero Selena es como Ese sentimiento De que te recuerda A tu niñez Claro Selena Gomez Que Selena Gomez Así hechicero Es el Weaverly Play Ajá La garajita La garajilla Es los hechiceros Entonces yo Crecí con ella Entonces para mí Es como que más especial Que yo te he visto Con Anita Con todas ellas Con Nikita Dragun ¿Quién es la persona Más famosa que tienes En tu teléfono? ¿Qué es de? ¿Qué es de? Es que esto lo vi Como en una pregunta Esa carita Es como que coño Que no puedes decir Tu contacto así Más choqueo Tú dices Coño no La Kenia de 15 años No puede creer Que yo tengo a esta gente En mi teléfono No pues es que Tengo productores Muy chidos Por ejemplo Tengo a Bueno en Instagram Perdón Tengo a Mora Que ahorita está muy pegado En Whatsapp Porque teníamos como que Una producción No pasó Pero todo cool Su Beloneo Que es el productor De Bad Bunny Anita Anita Coño estuviste con Anita Hace poquito Sí Sí En Canadá Como en una cosa así En Aspen En Aspen ¿Y qué fue eso? Yo te vi en agua Lanzó Lanzó su video Que se llamaba Loco House No Loco La canción Que me encanta Esa canción Y la persona que la maquilla Es mexicano Y le dijo como Oye quiero como que A una chica de cada país Y quiero alguien Arrecha De México Y le dijo Ah pues Kenia Y me invitó Y así Y fui Y de verdad Yo estaba pasando Como en esa crisis Está en esa crisis Entonces Yo aquí Si Anita Está viendo Los fans de Anita Están viendo esto Yo la llevo mucho a Anita O sea mucho Mucho Y no por la exposición Que me dio Sino como personalmente Lo que yo me llevé De ahí De con ella O sea fue muy Fueron mujeres Demasiado chingonas En realidad Y de verdad Estuvo muy cool Y me ayudó como A sanar mucho Esta parte Yo te vi en traje de baño Y un behind Pero de verdad Yo me mato mucho Haciendo dieta Y ejercicio Se nota No yo Todas aquí Porque yo siempre O sea el cuerpo Se mantiene Y o sea yo Es importante Aquí hay personas Aquí una personita Que me acompaña 24 A toda mi vida Y puede decir O sea soy la persona Más disciplinada Del universo O sea así Estoy cansada Yo me lanzo al gimnasio Y me tomo mi proteína Y así O sea soy súper disciplinada Coño en algo Coño en algo te parece No me falta Ahorita estoy No pero tú vas al gimnasio Todos los días Yo te veo a ti Tengo como tres días Que no voy Yo si es verdad Es que una se deprime Cuando una no va Es como que coño No está haciendo nada Yo si es verdad Que cuando pueda Me opero mi amor A mi no Yo no voy a estar Yendo al gimnasio ahorita Que la di ya Pero si tú No Pero si tú Después de eso Vas a engordar El doble Es que yo pesaba 45 kilos Kenia Imagínate Yo pesaba 45 He subido 20 kilos He subido 20 Es que yo ahora soy Una mujer Caderona Tú no te acuerdas Que yo estaba muy flaquita Yo no te estaba Que ella era como mujer Sí 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 Pero o sea Flaquita de más O sea para mí Era muy flaquita Yo era demasiado flaca Ahorita soy caderona Pero sí Ahorita estás normal Pero pronto me haré O sea cuando tenga Un poquito más Me abolico Y teta todo Pero no tienes Que para el gimnasio Y la dieta Porque si no Después de eso Si no el doble Después de eso Porque es que la di ya Pero no yo Si primero Después Después el gimnasio Y la dieta Ok va Me agrada Yo estaba pensando Que podíamos jugar Un jueguito Ok Este jueguito se llama Canta la palabra Ok me gusta Entonces Pero yo tengo Que cantar también Claro Todas Aquí todo el mundo canta Y el que no Se va Aquí tengo una lista De palabritas Ok Entonces vamos a pasar Una, una y una Y tenemos que cantar Una palabra Ok Que tenga que ver O sea la canción Tiene que tener la palabra Tú primero Tú primero Yo primero No bueno Agarremos papelito Ok Y no se puede poner Autotum Agarra chava Mami eso no vale A ver Ok yo primero Dijo que me quede A ver A mi me tocó ¿Qué hiciste? ¿Devolviste? No No Ahí está grabado ¿Puedo ver lo que dice? Claro Obvio Veámoslo Ay no sé No sé No tengo ni idea ¿Qué te tocó? No ¿La quieres cambiar? A ver La mía dice A mí me tocó tú A ver Amor Amor Bitch Bitch ¿Te tocó a ti? Este Bitch Hay muchas palabras con bitch Bitch You can fuck with me If you wanna do No Yo voy a cantar la de December the bitch Ah De la porr ¿Tú la has escuchado La tiktoker? Sí, sí, sí La escuché Pero cántala pues No me sé la letra Ay no Cántala Estoy segura Estoy segura Que tengo una canción Que dice amor Pero no se me viene a la mente O sea Una canción Tú me digas amor Mientras piensas Yo voy a decir la mía Tú Tú Y yo voy a cantar tú De Shakira ¿Será por qué? Tú, tú Nadie como tú, tú No Porque eres tú Mi sol Mis ganas De reír El amor Que yo siento Por ti ¿Cómo cante? Me encanta Arrecha Arrecha Díganme una Que diga amor 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 De los dos Tú siempre Fuiste Diste el más Pero eso no tiene Que es Amor No, no tiene Ah no, es Corre, corre Corre Corazón Yo voy a buscar Amor Amor Canción Vamos a ver Pero una canción Toya no dice amor Y es que estoy segura Que una debe decir Tengo todo Pero no te tengo A mí No 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 No, no, no Amor 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 de Jennifer López Fue lindo O el amor De Ricardo Arcona No, no Creo que no tengo Ninguna canción Que diga la palabra amor Tienes que componer Una entonces Porque el amor Es una cosa Es algo importante A ver, otra, una que ustedes conozcan que diga amor. Güey, yo estoy súper mala para... Love. Voy a hacer love en inglés. Love. Love. Sí, love. No, no sé. Ra, ra, a, 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 romá, 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 romá. Ay, no, no, yo ya perdí en esta, perdí en esta. Perdí. Bueno, yo llevo una, tú llevas una, ella lleva cero. A ver. Pero que no me toque en inglés, porque... Ay, no. Yo soy mala con el inglés. Soy una china champú. Me volvió a tocar tal Y yo que la he metido Y la voy a meter otra vez No sé Baby Me toca a mí Yo tengo la hipeta La hipeta hay muchas Arrebatado La hipeta Leoneo tengo una rubia Que tiene grande la cesta Y quiere que sea una Ya, ok Tati, ¿cuál te tocó, Chama? Baby Baby es muy famosa Baby 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 Hola Tienes que portarte más Eso es muy fácil Bueno, está bien Otra que diga baby Dariana, hay un montón Baby, no Me rehuso a darte El último beso Así que guárdalo Ok, a ver tú, tú, tú A mí, tal Que tú no la quisiste Es mal tal No Katy Perry No, la canción de BTS nueva Ay, yo sé que me van a quemar Porque esta no le gusta BTS Ella es fan de BTS ¿A ti te gusta BTS? Sí, sí me gusta Acaban de sacar una canción La de la portada amarilla, ¿no? Ajá, que se llama Butter Butter Y la canción dice Know that I got the heat Let me show you Que I start kissing Bien, estaba difícil Sí, estaba difícil Pero es que ya sea fan de BTS Esta puso los papeles Obviamente Se lo puso Pensando en eso A ver, producción ¿Quién puso los papeles? La Conra La Conra Ah, ya A ver Ese es su mejor amigo Ya Tenemos A ver Así que última ronda A ver Yo voy a agarrar este Creo que el canto Tiene que ver Y aquí No, sí Woman Me tocó lindo Uy, a mí me encanta Una canción de Ariana Que God is a woman Dangerous woman Oh, Dangerous woman Coño, Ariana Grande Es como woman A mí me tocó la bala de ¿Cómo? Así la canta Ay, yo amo Shakira Shakira la da Soy fan de Shakira Tiene tiempo que no suena No, claro Siempre suena Ah, Girl Like Me Claro que sí Como que no Imagínate que cantes con Shakira Shakira, total O bueno, hasta tú También puedes cantar con Shakira A mí me tocó lindo Lindo ¿Pero qué? Fue lindo 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 Pero ya todo se acabó Te pido Ya no Aquí el remix A continuación Díbase de remix Total Me encantó ¿Y tú? Ah, pero no La cantaste tú Pero es que me dio penito Porque yo canto muy pena Ay, no Canta Ya te escuchamos Tus mejores notas No No, tiene que ser otra Porque es linda Ya Pero ya Me la robaron Pero que otra Dice lindo Lindo no tengo otra Canciones con lindo Ay, pero eso es trampa Cortamos Eres lindo Pero bruto Eres lindo Pero bruto De Thalía y Lali La Lali Que ella es como de Argentina Ah, sí, sí, sí Ah, bueno Pero canta A mí me atacó Woman Pero yo me acordé Fue la de la Lelil Mix ¿Cuál? Woman like me ¿Esta es woman like me? Woman like me Creo que sí Pero no me sé la letra Pero bueno La guardiana grande Yo creo Nada más quedan dos papeles Bueno Ah, yo ya saqué No, yo ya saqué Ah, ya lo saco Ah, tú lo sacaste Último A mí me tocó Gasolina Ah A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta Me encanta esa canción La gasolina la da Lele Pond Cuando yo empezaba a salir Yo escuchaba eso Ustedes todavía Estaban muy chiquitas para eso Pero yo perreaba reggaeton Llevas cuatro años O sea, tampoco Bueno, sí Es que cuatro años Cuatro años Son cuatro años O sea, tú tenías Un ejemplo Yo tenía nueve Creo cuando salió gasolina Imagínate Diez O sea Y ustedes tenían como cinco años O sea Yo tenía como once años Imagínate, diez ¿A ti qué te tocó? A mí me tocó God Ah, God is a woman God is a woman No, God No, good the good Ah, good Eh, pero Good for you ¡Oh, mi Olivia Rodrigo! Ah, good for you Pero, ¿cómo es que dice la canción? Nah, no, no, no Eh, ¿cómo es? Ay, mami, se me olvidó Déjame ponerla aquí En mi cabeza Obviamente ¿Te gusta Olivia Rodrigo? Sí, me encanta Ella es como nueva No, hoy les estaba platicando Que me estaba maquillando Y pongo el top global Para ver que está sonando Y en eso me meto y veo Olivia, Olivia, Olivia Olivia, 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 Olivia Stream Sour By Olivia Rodrigo By Olivia Rodrigo Mira, empieza así Well, good for you I guess you move on really easily You found a new girl And in only took a couple of weeks Remember when you say That you went on to get me I'm good for you I guess that you Ah, bueno A mí me tocó License Ah, The Driver License Cántala, cántala Cántala Esa es mi canción favorita Dale I knew we weren't perfect But I've never felt this way For no one Oh Bien Bueno, yo perdí entonces, ¿no? Porque yo No, bueno ¿Qué edad? ¿Por qué perdiste? No, yo también perdí Porque yo no dije la del himno Ah, entonces Entonces la divasa Ganó La divasa Ganaste Maldito Me encantó 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 La divasa Se despide Ay, a veces yo siempre digo en mis videos Porque se me viene tu despedida Y siempre digo Besos La divasa Se despide Y digo Me encantó Ay, qué Ay, bueno, Chama De verdad Que me encantó Tenerte en este podcast Queríamos tenerte, Chama De verdad Ay, sí Yo vi tu podcast Y ya te dije Que dije Esa madre no puede estar en su cuarto Yo me reía Ella dijo que Que si esto lo hacía yo en mi cuarto Imagínate esto No, o sea Es que yo lo vi Yo lo vi y dije Está muy cool Dije Lo hice en tu cuarto O sea, porque No sé Se me vino a la cabeza Como que lo montas en tu cuarto No sé En un podcast Tienes que venir en la semana Cuando nos estamos grabando Esto lo desmantelan todo Lo desmantelan y lo mandan para allá Y esto se queda como unas paredes ahí puestas Es que esto lo podemos llevar Es que ahorita Como vamos a Colombia Ah, bueno Vamos a Colombia ¿A qué van a Colombia? Cuéntenme Yo no fui burocrática Epa ¿Y el micrófono? Aló, se fue No, yo lo tengo Ah, usted lo tiene Off the record Ella va como a renovar Yo no lo escucho a él No me escucho Yo sí escucho todo No, pero yo a él no lo escucho Mira, habla Aló, aló, aló Ahí está allá Ajá Aló Ah, bueno, yo voy por cuestiones burocráticas Me encanta Ok, ok ¿Algún chico por allá? No Ojalá Por papeles Ok Ok, ok Eh Pero bueno Tenemos que llevarnos Radio Divas a móvil O sea, vamos a sacar un micrófono Un micrófono de Radio Divas Así Entrevistada Sí Déjenos en los comentarios ¿Quién de Colombia les gustaría? Yo me escucho rarísimo Se escucha como que si no existe Si no, préstame aquí Aló, aló, aló Si no, préstame Si no, toma, chama Bueno, cuestiones brúca No, mentira Vamos a despedirnos a los dos Aquí será Porque yo me quedé sin micrófono A mi teléfono Ok, yo de aquí les hago match Me encanta Bueno, qué pasó Que tenemos que comentar A quién les gustaría de Colombia Que entrevistemos Yo quiero entrevistar A Callipoche Pautips Bueno, niña Siéntate allá Yo creo Ya, ya Tú dijiste Y que prefiero tener un problema Con el gobierno Que con ustedes ¿Por qué dijiste tú eso, chama? No, es que ustedes de enemigas Cuidado Que se cae todo Como peligrosa Nosotros podríamos entrevistar A Kika Nieto Allá en Colombia Hablando de tramoyeras Bueno, en este lugar Yo salgo Bueno, chamas Esto fue todo Espero que les haya gustado Y bueno, coméntenos A ver cuál fue tu parte favorita Con Kenia Oz Dejen los minutos Que más les gustó Recuerden darle me gusta a este video Comentar Y a la gente que nos está escuchando Por Spotify Apple Music Que está disponible Obviamente Sigan a Kenia En todas sus plataformas Y en Spotify Más que todo Para que siga siendo La mujer más escuchada de México A la Jose Y a la Divasa En Radio Divasa Y bueno La Divasa Y la Jose Y la Kenia Oz Se despide Bye Bye